El marxismo es una teoría política, económica y social que se basa en las ideas del filósofo y economista alemán Karl Marx que vivió en el siglo XIX. Esta teoría sostiene que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales y que la lucha de clases es el motor de la historia. Según el marxismo, la clase dominante de una sociedad explota a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza. Esta explotación se da a través de la propiedad privada de los medios de producción, como fábricas, tierras y maquinaria, y la apropiación del excedente económico generado por los trabajadores. Esto, presuntamente, crea una desigualdad social y económica que, según los marxistas, debe ser eliminada a través de una revolución social y la construcción de una sociedad socialista sin clases, en la que la propiedad de los medios de producción se colectiviza y se comparte equitativamente, creando así un mundo supuestamente más justo. El marxismo enfatiza la importancia del papel del Estado como instrumento de la clase dominante, para mantener su poder y control sobre la sociedad. Marx creía que la clase trabajadora debía luchar por la abolición del Estado, que sería reemplazado por una sociedad autogestionada, sin propiedad privada y sin gobierno. Para ello se debía imponer la dictadura del proletariado. Para Marx, la dictadura del proletariado es un concepto político que describe la etapa transitoria entre el capitalismo y la sociedad socialista sin clases. Marx creía que la única forma de abolir la desigualdad social y económica de la sociedad burguesa capitalista era a través de una revolución social liderada por la clase trabajadora, también llamada proletariado. Después de la revolución, según Marx, la clase trabajadora tomaría el control del Estado y establecería esa dictadura del proletariado que sería temporal y tendría como objetivo la eliminación de la propiedad privada y la construcción de una sociedad socialista sin clases. Durante este periodo, el Estado actuaría como una herramienta para llevar a cabo la transformación social y económica necesaria para construir un mundo más igualitario. Para Marx, la dictadura del proletariado no se trataba de una dictadura en el sentido tradicional del término, sino de un periodo de transición en el que la clase trabajadora tendría el poder político para hacer los cambios necesarios para construir una sociedad sin clases. La idea era que, una vez que se hubiera eliminado la propiedad privada y se hubiera construido una sociedad comunista, el Estado dejaría de existir. También dejarían de existir las clases sociales y los empresarios capitalistas. De esta manera, la sociedad se autogobernaría y sería libre, una utopía que aguanta bien el papel pero que nunca ha podido llevarse a la práctica, y no porque no se haya intentado. El marxismo ha inspirado muchas revoluciones como la Revolución Rusa, 1917, la Revolución China, 1949 o la Revolución Cubana, 1953, instaurándose formas de gobierno fuertemente estatistas y de corte totalitario. Por ello, el marxismo ha sido objeto de muchas críticas y debates a lo largo de los años, pero no se puede negar que sigue teniendo una influencia muy importante a nivel político y económico en todo el mundo. Resumamos brevemente las fases para llegar a la sociedad comunista plena, según la teoría marxista. Fase cero, el capitalismo. La primera fase es el capitalismo, supuestamente en la que se encuentran la mayoría de democracias liberales occidentales. En ellas, según la teoría marxista, la propiedad privada y la explotación de los trabajadores son la norma. Marx creía que el capitalismo podía ser reemplazado por la siguiente fase. Fase A, el socialismo. La siguiente fase es el socialismo, también conocido como la dictadura del proletariado. Durante esta fase, la clase trabajadora toma el control del Estado y establece una propiedad colectiva de los medios de producción. El objetivo es eliminar la desigualdad social y económica y establecer una sociedad sin clases. Fase B, el comunismo pleno. La fase final es el comunismo pleno, en la que la sociedad se autogobierna y no hay propiedad privada, no hay clases sociales y no hay Estado. Marx creía que en esta etapa la sociedad habría alcanzado la plena igualdad y que la explotación y la opresión serían cosas del pasado. No se conoce ninguna sociedad hasta la fecha que haya avanzado hasta el comunismo pleno desde que Marx formulara sus teorías. Las dos obras más conocidas de Karl Marx son El manifiesto comunista, de 1848, y los tres volúmenes de El capital, aparecidos entre 1867 y 1894. Friedrich Engels, amigo y colaborador de Marx, participó en la redacción del manifiesto comunista y en los dos últimos volúmenes de El capital. En el manifiesto comunista se dice La historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros jurados y compañeros, en una palabra, opresores y oprimidos en lucha constante, mantuvieron una guerra ininterrumpida ya abierta, ya disimulada, una guerra que termina siempre, bien por una transformación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de las dos clases antagónicas. Influidos por Feuerbach y Hegel, Marx y Engels acabaron generando un corpus dogmático de ideas con una clara vocación dialéctica, maniquea y revolucionaria. Todo esto a su vez generó una corriente historiográfica conocida como materialismo histórico, un marco conceptual o una filosofía para explicar la historia, que se fue constituyendo a la vez que fueron apareciendo diversas escuelas historiográficas nacionales. La corriente marxista sostiene que los procesos sociales y políticos están determinados por factores económicos y materiales colectivos, en lugar de ser el resultado de la voluntad individual u otros elementos. Según el materialismo histórico, las relaciones sociales y las instituciones políticas de una sociedad son el resultado de las fuerzas económicas que rigen la producción y distribución de bienes y servicios. En otras palabras, las condiciones materiales en las que vive la gente determinan su forma de vida, sus ideas y sus valores. La dinámica histórica registra la sucesión de cuatro modos de producción distintos. 1. Comunismo primitivo. Típico de las sociedades tribales donde existe una propiedad comunal de la tierra y una producción de bienes para la subsistencia sin la presencia de clases sociales explotadoras. Este modo de producción lo vemos en las sociedades prehistóricas. 2. Modo de producción esclavista. Esta es la segunda etapa histórica del desarrollo de los modos de producción, típica de la edad antigua, en la que la propiedad privada de la tierra y los medios de producción se combinaron con la esclavitud para producir bienes. 3. Modo de producción feudal. En la tercera etapa, típica de la Edad Media, la propiedad privada de la tierra y los medios de producción están controlados por señores feudales y la producción se lleva a cabo gracias a los siervos de la gleba, quienes deben trabajar la tierra del Señor y entregar una parte de su producción. 4. Modo de producción capitalista. Es la cuarta etapa histórica, caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado para generar beneficios. Las leyes de funcionamiento del modo de producción capitalista constituyen la materia analizada por Marx en el primer volumen de El Capital. Bajo esta perspectiva, las relaciones sociales propias del modo de producción capitalista se caracterizaban por la existencia de dos clases antagónicas. 1. La burguesía. Es la clase dominante que tiene la propiedad privada de los medios de producción. Los burgueses acaparan la plusvalía generada por el producto del trabajo de los obreros que tiene asalariados. Y 2. El proletariado. Es la clase dominada, desposeída de los medios de producción y obligada a trabajar a cambio de un salario siempre inferior al valor del producto de su trabajo. Según el marxismo, existe una explotación social, ya que la burguesía acapara de manera injusta la plusvalía generada en el mercado por los obreros. Este antagonismo estructural, entre los intereses respectivos de ambos grupos, es la base de la lucha de clases. Tras la etapa 4, en la que tenemos un modo de producción capitalista, llegarían las fases A y B, socialismo y comunismo pleno, que ya hemos explicado antes. Como podemos comprobar, la teoría marxista es teleológica, es decir, cree firmemente que la historia tiene un comienzo y tiene un fin, y que nos encaminamos irremediablemente hacia el comunismo, es decir, a una sociedad sin clases donde la humanidad quede liberada. Las ideas de Marx han sido desarrolladas por otros teóricos, como el líder bolchevique ruso Vladimir Lenin, principal líder de la Revolución Rusa de octubre de 1917, o Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano en 1921. La muerte de Lenin dio lugar a varias escuelas de pensamiento, como el marxismo-leninismo, corriente continuada por Joseph Stalin en la Unión Soviética, o el trotskismo, desarrollado inicialmente por León Trotsky, que se enfrentó a Stalin, liderando la oposición de izquierda. Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética y murió en México asesinado por órdenes de Stalin. En China, Mao asumió algunos planteamientos del marxismo-leninismo, configurando un sistema de pensamiento propio conocido como maoísmo. El marxismo también ha influido en muchos políticos, como la alemana Rosa Luxemburgo, el albanés Ember Hodja, el yugoslavo Josip Bross, más conocido como Tito, el búlgaro Georgi, Dimitrov, el rumano Nicolai Ceaușescu, el vietnamita Ho Chi Minh, el norcoreano Kim Il Sung o el cubano Fidel Castro. En filósofos y pensadores como Georg Lukács, José Carlos Mariátegui, Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, o en historiadores como Eric Hobsbawm. Si te ha gustado este vídeo sobre el marxismo, te invitamos a darle like y a suscribirte al canal. Pero antes de que te vayas, queremos decirte que el libre mercado puede resolver problemas sociales. Es lo que se conoce como capitalismo social. Y queremos ponerte un ejemplo para que lo entiendas. Para ello, vamos a presentarte a una empresa llamada Micraut. Micraut es una fintech española que conecta mujeres emprendedoras en Latinoamérica con inversores que buscan una rentabilidad económica. ¿Y cómo se hace? A través de la concesión de microcréditos. ¿Quieres ayudar a una mujer emprendedora de Latinoamérica con pocos recursos? Regístrate en la web de Micraut y selecciona los proyectos que más te interesen. El siguiente paso es realizar un pago que rentabilizarás en 12 meses. ¡Exacto! A partir del tercer mes irás viendo en tu cartera que la emprendedora que has seleccionado irá aportando sus cuotas mensuales. Después, puedes solicitar el reembolso o seguir invirtiendo en otros proyectos. La herramienta es muy fácil de usar y en la web tienes todos los detalles. Micraut ya ha concedido más de 13.000 microcréditos. Todas las mujeres emprendedoras son cuidadosamente seleccionadas para asegurarse de que tengan capacidad de repago. Querido ser humano, que un día dominaste el fuego. Gracias por un mundo cada día más sano, en el que cada día la gente vive más y mejor, en el que cada día más vacunas, más hospitales y más colegios. Gracias por la rueda, la democracia e internet. Gracias por el ingenio, la razón y la duda. Gracias por la filantropía y por enseñarnos que confiar es mejor que no confiar. Gracias por la sigue. Gracias por watching. ¡Gracias por la luz! ¿Qué es lo que serifa? ¡Gracias por la luz! ¡Gracias por la luz!